Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el gen fibrosilo, un medicamento importante para controlar los niveles de grasa en la sangre y tratar ciertas condiciones. El gen fibrosilo se usa principalmente para reducir los niveles altos de triglicéridos, que son un tipo de grasa que tenemos en la sangre. En algunos casos, también se receta para prevenir la pancreatitis en personas con niveles de triglicéridos extremadamente altos. Si tu médico te ha recetado gen fibrosilo, es porque considera que te puede ayudar más que los posibles riesgos que conlleva. ¿Y cómo funciona el gen fibrosilo? Básicamente, este medicamento ayuda a tu cuerpo a eliminar los triglicéridos y a que el hígado produzca menos. En pocas palabras, te ayuda a controlar mejor las grasas en la sangre. Para tomar gen fibrosilo de forma segura, sigue siempre las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se toma dos veces al día, unos 30 minutos antes del desayuno y la cena. Es importante ser constante y no saltarse ninguna dosis. Si por casualidad te olvidas de una, no tomes el doble la próxima vez. Hablemos ahora de los efectos secundarios y precauciones a tener en cuenta. Algunos son malestar estomacal, diarrea o mareos. También existen efectos más graves, aunque son menos frecuentes, como problemas del hígado o musculares. Si notas algo raro o fuera de lo habitual, consulta con tu médico lo antes posible. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Además, mientras estés tomando gen fibrosilo, es mejor que evites el alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. En resumen, el gen fibrosilo es un medicamento que funciona bien para controlar los niveles de grasa en la sangre. Pero es fundamental seguir al pie de la letra las indicaciones de tu médico y estar atento a cualquier efecto secundario que puedas notar. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.